Recárgate de energía con la última luna nueva. En noviembre, mes de la suerte, gana con el astro de los 11.000 ganadores diarios. Super Astro, autoriza los juegos. ...y certificadas por Icontec. Iniciamos con el sorteo de balota donde puedes ganar sin contar el orden de las primeras 5 balotas. Aquí tenemos la primera balota y es la número 19, 1-9. Segunda balota, la número 11, 1-1. Tercera balota, es la número 16, 1-6. Cuarta balota, la número 14, 1-4. Quinta balota, la número 18, 1-8. Y la super balota que entrega este gran acumulado es la número 15, 1-5. Mucha atención para el sorteo de revancha, las primeras 5 balotas son... Primera balota, la número 37, 3-7. Segunda balota, la número 2, 0-2. Tercera balota. Es la número 27, 2-7. Cuarta balota, la número 34, 3-4. Quinta balota, la número 30, 3-0. Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 14, 1-4. Felicidades a todos nuestros ganadores. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co.